Primitivo Un verdadero creador no espera que llegue la hora de la poesía Ni a que nazca o surja, no cree en apariciones Un verdadero creador caza su propia hora, la rinde a su cadencia No la conserva, nada domestica, engulle casi sin masticar a su presa La digiere, la excreta, la plasma, reposa y se levanta como si algo allá en el cielo tensara invisibles cables Recoge su lanza, aprieta su odre, único amante al que besa largamente Escucha el suelo, olfatea el aire y se arroja corriendo tras la manada